Andrés Manuel López Obrador y la mayoría de los mandos superiores de la llamada Cuarta Transformación están desesperados por sacar mañana martes la reforma electoral en los términos en los que los envió Palacio Nacional, sin quitarle ni una coma. Y han utilizado para ello todo tipo de presiones en contra de los PRIistas, no solamente en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional de ese partido, de todos los PRIistas que en San Lázaro pueden votar mañana. Yo estoy seguro que por lo que he indagado, ningún PRIista quiere pasar a la historia como traidor a la patria votando esta iniciativa que es a todas luces lesiva para la democracia mexicana. Ninguno de ellos la votará y si alguno lo hace, pues les repito, pasará la historia como un traidor a la democracia y a la patria. Las presiones también las ejercen en contra de los diputados del Partido de Acción Nacional a través de eso que han denominado el fraude inmobiliario o la estafa inmobiliaria. También resisten a los panistas. Pero a Moreno Cárdenas le han ejercido una presión tan brutal, con chantajes, con mentiras, con inventos, con grabaciones que han sido fabricadas, con pantallazos de supuestas conversaciones que también, como en el caso de Ayotzinapa, parece no tener ningún sustento. Muchas presiones con tal de sacar esa iniciativa de Andrés Manuel López Obrador que, hay que insistir, lesiona el juego democrático del país. La envía López Obrador con el afán de perpetuar a su movimiento en el poder por los siglos de los siglos. Amén. De eso les platico hoy, entre otras cosas, en IndicePolitico.com. Espero me acompañen leyéndolo. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga usted, muy buenas gracias y muchos, muchos días.